Y continuamos nuestra transmisión de primer impacto con nuestra Jackie Guerrero, que regresa para decirnos cómo estará el tiempo. Adelante, Jackie. Gracias, Pamela y familia. Nuevamente, buenas tardes. Hoy martes tenemos desde frío, calor, fuertes lluvias, más bien de todo en el menú del tiempo. Revisamos en nuestra gráfica en estos momentos. Quiero comenzar con la máxima temperatura en el día de hoy martes. En el norte del país observamos 30 grados, Chicago 67, en Kansas 56. Señores, pero durante las próximas horas todo esto va a cambiar. Estamos experimentando primavera y es como que rápidamente brincamos nuevamente al invierno. Nota el país con 22 grados, Chicago mañana una máxima en 26 grados, Kansas con 27. Estos solamente son máximas temperaturas, así que el frío se queda en el norte y centro del país y 30 grados, casi por debajo de lo normal. Actividad de fuertes lluvias nuevamente, como podemos observar desde San Luis, Nashville, Tennessee, hasta todo el sureste, Atlanta. Una que otra actividad de lluvia, obviamente, hacia Chicago. Tenemos nieve sobre Denver, Colorado. Este patrón de lluvia para mañana miércoles se concentra desde el noreste del país y notamos este sistema frontal todo el sureste. Obviamente va a provocar algunas inundaciones, pero para el jueves en Upstate, Nueva York, regresa la nieve. Yo sé, todos estamos con la boca abierta, como quien dice. Hoy, Chicago, 64 grados. Aquí les muestro. Para el viernes, una máxima de 45 grados, señores. Estos son temperaturas invernales. Cleveland, Washington, D.C. y Nueva York también están bajo esta ola de frío que regresa inesperadamente. Es todo de mi parte, pero como siempre digo, en mal tiempo, buena cara. Así que los espero mañana y paso con mi vecina Michelle, contigo allá.